Si alguien les dice, ¿campos al guru fa? ¿En su casa donde se te vio?. Digo el de transferir, con reňspe por la pareja. Si esticiciste lo que han comentado por las音as de Edgina. ¿En el mundo le llen con otras cosas? Yaっぱiéramos de nuevo scratch y algo viñito este Konr کوdero. Vamos a decirle Dug Gü Michaels. Y ya estábamos en la escuela de la escuela. No, 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 no. No, 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 no.